Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial, soy Miguel Ángel Rocha Hoy te voy a enseñar a habilitar en tu equipo Samsung con Android 6.0.1 la opción de poder usar la tarjeta microSD como memoria interna Como sabrás, esta opción debería de venir por defecto en la versión de Android 6 pero desafortunadamente Samsung deshabilita esta opción Entonces, requisitos para poder habilitarla Funcionen todos los equipos Samsung que tengan Android 6.0.1 Marshmallow oficial y por supuesto cuenten con ranura para microSD Por ejemplo, S5, Note 4, S7, S7 Edge, etc. Vas a requerir utilizar una PC, un cable USB, una conexión a internet y una microSD Antes de iniciar con el tutorial, explico cómo funciona la microSD como memoria interna Puedes usar el total o solo un porcentaje de la capacidad de la microSD como memoria interna Ejemplo, si tu microSD es de 64GB, puedes utilizar los 64GB como memoria interna o puedes usar solo un porcentaje, ejemplo, 32GB para memoria interna y lo que resta sigan como memoria externa El espacio que se usa de la microSD como memoria interna deja de ser reconocida por algún otro dispositivo que no sea tu equipo Es decir, si retiras la microSD y la pones en otro dispositivo, no podrás accesar a la información Solo podrás tener acceso desde tu equipo o conectándolo al PC Si dejas espacio para usar como memoria externa, la información que se tenga en esa partición se podrá tener acceso desde cualquier otro dispositivo Cuando se establece la microSD como almacenamiento interno la instalación de aplicaciones, juegos, datos de juegos, descarga de archivos, etc. se guardan en la microSD Así que el espacio de la memoria interna que trae el equipo solo se podrá usar para instalar aplicaciones Las aplicaciones se pueden instalar tanto en la microSD como en la memoria interna que trae el equipo Algo muy importante es que se puede revertir el uso de la microSD como memoria interna Pero tanto el proceso para establecer la microSD como memoria interna como revertirlo elimina la información de la microSD Así que respalda toda la información que tengas en la microSD Por último, no me hago responsable de nada ya que yo solo te muestro cómo hacerlo y es decisión tuya si decides hacerlo o no Sin más que decir, vamos con el tutorial Para este tutorial utilizaré un Galaxy Note 4 Entonces, lo primero que harás es descargar los siguientes archivos Como siempre, debajo del video en la descripción dejo el link de descarga que sería de los siguientes Los drivers Estos drivers funcionan para todos los equipos Samsung y la herramienta ADB Una vez que los has descargado, los mueves al escritorio de tu PC Como puedes ver, están en formato zip Así que hay que extraer el contenido Para ello, seleccionas el archivo Samsung USB Driver Clic derecho Extraer todo Deja la ruta de extracción tal cual está Ahora, desmarcas la opción de Mostrar los archivos extraídos al completar y das clic en Extraer Una vez que terminó, haces lo mismo con la herramienta ADB Seleccionas el archivo Clic derecho Extraer todo Dejas la ruta de extracción tal cual está Verificas que esté desmarcada la opción de Mostrar archivos extraídos y das en Extraer Extraídos los archivos En el escritorio se habrán creado dos carpetas con el nombre de cada archivo zip Ahora, instala los drivers que están en la carpeta con el nombre de Samsung USB Driver Así que abres la carpeta seleccionándola Clic derecho Abrir Selecciona los drivers Clic derecho Ejecutar como administrador Si te pide control de cuentas de usuario, das que sí Se abre el instalador Das clic en Siguiente Seleccionas tu idioma y país Clic en Siguiente Por último, en Instalar Y empezarán a instalarse los drivers Terminada la instalación, das clic en Finalizar Ahora en tu equipo Samsung Vas al cajón de aplicaciones Ajustes Acerca del dispositivo Y tocas varias veces número de compilación para activar las opciones de desarrollador Estarán activas cuando salga la leyenda de ¿Has activado las opciones de desarrollador? En mi caso me dice que ya no es necesario Pues ya las había activado anteriormente Activadas Das atrás Y ahora en el menú tendrás una opción llamada Opciones de desarrollador La seleccionas Y buscas y activas la opción de depuración USB Al activarla saldrá una ventana Das en OK Y listo Puede salir de este menú Ahora conectas el equipo a tu PC Das en Permitir conexión USB Dependiendo la versión de Windows de tu PC Puede ser que cuando conectes el equipo al PC Te aparezca una burbuja emergente O una ventana en tu PC Donde te indica que se están instalando los drivers Si te sale lo que te comento Esperas a que se instalen los drivers Y continúas con el tutorial Conectado el equipo al PC Seleccionas la carpeta ADB que tienes en el escritorio Das clic derecho Abrir Ahora presionas la tecla Shift Y en cualquier espacio en blanco de la ventana Das clic derecho Se abre un menú Selecciona abrir ventana de comandos aquí Se abrirá un CMD Escribes ADB device Y presionas Enter Esto para saber si el PC ha reconocido el equipo Android Si es la primera vez que usas la depuración USB En tu equipo Samsung aparecerá una ventana Donde te pedirá otorgar permisos de depuración USB al PC Activas la casilla de Permitir siempre este PC Y das en Aceptar Sabrás que lo ha reconocido cuando termine de trabajar el comando Y aparezca un código alfanumérico seguido del texto device Reconocido Escribes ADB Shield para poder enviar comandos al equipo Y presionas Enter La barra vertical cambiará un signo de pesos Que es el signo de Shield Bueno, ahora escribes CM Espacio List Guión medio Dix Y presionas Enter Este comando es para saber la ubicación de la microSD Que más adelante la vamos a necesitar Habrá terminado cuando aparezca nuevamente el símbolo de Shield Y la ubicación de la microSD sería en mi caso Dix 2.179.32 En tu caso puede ser distinto Ya que tienes la ubicación de la microSD Escribes el comando CM Espacio Set Guión medio Force Guión medio Adoptable Espacio True Este comando es para activar en el equipo Samsung La opción de poder usar la microSD como interna Escrito presionas Enter Y esperas a que termine Una vez que terminó Que aparece nuevamente el símbolo de Shield Vamos a establecer la microSD como memoria interna Para ello escribes el comando CM Espacio Partition Espacio Escribes la ubicación de la microSD La que conseguiste con el comando CM Leads Guión medio Dix En mi caso Dix 2.179.32 Escrito Das espacio Ahora como te comentaba al principio del video Puedes usar el total o solo un porcentaje De la capacidad de la memoria microSD Como memoria interna Si es el caso que quieres usar El total de la capacidad de la microSD Como memoria interna Escribes Private Presionas Enter Y empezará el proceso Y si es el caso que quieres utilizar Solo un porcentaje de la capacidad de la microSD Como interna Escribes Mixed Espacio Y escribes el porcentaje que quieres dejar Como memoria externa Ejemplo Yo estoy usando una microSD de 128 GB Que reales son 119 Entonces digamos que quiero dejar El 70% como memoria externa Y el 30% restante como memoria interna Que en este caso serían aproximadamente 83 GB para memoria externa Y 35 GB para memoria interna Ya que sabes el porcentaje a dejar Lo escribes El porcentaje puede ser en números pares o nones No importa Escrito Presionas Enter Empezar el proceso Y esperas a que termine Te recuerdo que hacer esto Elimina toda la información de la microSD Y el procedimiento puede tardar unos minutos Habrá terminado cuando salga nuevamente el símbolo de Shield Si durante el proceso se llega a reiniciar el equipo No pasa nada Solo no lo desconectes Hasta que termine el proceso Una vez que terminó Escribes Exit Presionas Enter Nuevamente escribes Exit Y presionas Enter La ventana CMD se cerrará sola Y desconectas el equipo del PC Ahora en el equipo Vas al cajón de aplicaciones Ajustes Almacenamiento Y dependiendo lo que hayas elegido Ya tendrás que tener todo o solo un porcentaje de la microSD Como almacenamiento interno En mi caso puedes ver que tengo 35 GB como memoria interna Que es el 30% de la capacidad de la microSD Y 83 GB como externa Que es el 70% restante Rápido te explico cómo se usa Puedes cambiar el nombre del espacio de la microSD Que dejaste como interna Para ello la seleccionas Clic en los tres puntos Rename Escribes el nombre que gustes Yo pondré HDD Escrito das en guardar Y puedes ver cómo se cambió Para establecer la microSD Como memoria interna predeterminada Hay que migrar los datos de la memoria interna A la microSD Para hacerlo Seleccionas el espacio de la memoria interna De la microSD Das clic en los tres puntos Migrate date Exportar Y esperas a que se muevan Este proceso puede tardar varios minutos Dependiendo la velocidad de escritura De tu microSD Y la cantidad de archivos a mover Una vez que terminó Ahora toda tu información Estará en la microSD Y todo lo que descargues Se guardará en la microSD Las aplicaciones que tenías previamente descargadas No se migran o mueven Al hacer este proceso de migrar datos Además algunas aplicaciones No se instalan solas en la microSD Al descargarlas Pero puedes moverlas manualmente Para ello vas a ajustes Administrador de aplicaciones Buscas la aplicación a mover Almacenamiento Cambiar Seleccionas la partición de la microSD Que está como interna En mi caso HDD Saldrá un mensaje Das en mover Y empezará a moverse Tanto la aplicación como sus datos Una vez que termina La aplicación y sus datos Ya estarán en la microSD Por último Para revertir los cambios Es muy sencillo Primero Mueve todas las aplicaciones Que tengas instaladas En la microSD A la memoria interna Segundo Respalda toda la información Que tengas en la microSD Tanto de la partición Que está de memoria interna Como de externa Ya que el revertir los cambios Elimina toda la información Respaldada Selecciona la microSD Que está como memoria interna Clic en los tres puntos Formate as por table storage Formatear Esperas a que termine Una vez que termino Das en hecho Y como puedes ver Se han revertido todos los cambios La microSD Ya está nuevamente Como externa Y la memoria interna Que tiene el equipo Nuevamente está predeterminada Para su uso Ahora solo mueves La información Que respaldaste a tu equipo Y esto sería todo Espero te sirva Y hasta la próxima Y ya está AWS Y ya está ¡Gracias!